Los amneístas ecuatorianos y medallistas panamericanos en 2017, Annette Birquet y Pablo Delgado del Club Aquarium de Ecuador, participaron el pasado fin de semana 24 y 25 de marzo en la novena edición del Campeonato Italiano de Primadera de Amnea Indoor de la Federación Italiana de Actividades Subacuáticas. En el evento, la ecuatoriana Birquet logró una gran actuación en la prueba de la unidad dinámica Sinaletas, ubicándose en el tercer lugar y obteniendo medalla de bronce con un registro de 138,38 metros, superada solo por las italianas Martina Mondiardino con 152 metros y Yara Espi con 143 metros. Cabe destacar que la marca de Annette Birquet mejora en 4 metros el actual récord panamericano CEMAS de la unidad dinámica Sinaletas, en poder de la argentina Luzmina Brozovsky, quien posee la marca de 134,37 metros realizado en la final del Campeonato Mundial 2015 en Francia.